Hola, hoy prepararemos una botana de creme cheese y chili chipotle. Lo que vamos a hacer, vamos a poner en un molde nuestra creme cheese y vamos a mezclarle toda la salsa de chili chipotle con poquita sal. Lo vamos a revolver bien hasta que quede bien integrado. Después, en un platito con un plástico, vamos a poner toda nuestra mezcla, lo que revolvimos, y lo vamos a ir apretando de esta forma para sacarle todo el aire. Con un hilito, le vamos a dar una forma de una calabaza. Así, miren, de esta forma como lo estoy haciendo aquí, vamos a darle la forma de una calabaza. Después lo vamos a llevar al refrigerador y lo vamos a refrigerar por toda la noche, si así lo prefieres. Ahora vamos a utilizar doritos. Estos doritos, estos nomás los vamos a triturar. Estos para empanizar. Miren, yo aquí tengo ya bien refrigerada, ya pasó toda la noche. Entonces, ahora vamos a quitarle el hilo y ya está durita. Entonces, ahora con los doritos, vamos a empanizar nuestra calabaza. Y para darle la forma del tallo, yo estoy utilizando la patita de un chile morrón. Ya esto lo puedes acompañar con galletas saladas o con galletas sabrosas. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!